A continuación, Andrés Abate, asesor en temas económicos y de planificación estratégica del municipio de Villa Langostura y Mariana Riva, asesora del Departamento Ejecutivo de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local del Municipio de Villa Langostura, nos hablarán sobre el desafío de la modernización de la organización municipal. Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir. En realidad, esto que estamos haciendo acá es una imposición del viceintendente de Villa Langostura, Guillermo Caruso, que en buena hora, viendo todo el trabajo que se ha realizado en el área de planificación estratégica en Villa Langostura, vinculada con las tecnologías y la modernización del Estado, nos convocó o nos íntimó a participar de esta presentación. Tenemos, podríamos decir, tres o cuatro objetivos vinculados a la presentación. En primer lugar, contar un poco respecto de nuestra experiencia, que por ahí es lo de menos, pero no deja de tener algún valor. Y, fundamentalmente, lograr que todos los que estén acá se interesen de alguna manera en esta localidad. Se interesen porque próximamente vengan a visitarnos y promover nuestro destino. Se interesen y vengan a invertir a este lugar porque lo reconocen como un lugar inteligente, digital, natural. Que se interesen probablemente algún día decidiendo venir para acá pensando que existen las capacidades, la conectividad y somos un municipio moderno y les interese venir a este lugar a vivir. Y otra cosa que nos interesa mucho, y sabemos que los que están acá pueden ayudarnos en eso, conseguir las inversiones necesarias para que nuestra localidad pueda lograr su objetivo, que es considerarse en los próximos años una ciudad inteligente y natural. Sabemos que para eso hay que hacer muchas cosas. En primer lugar, algunos de los que están acá me habrán escuchado o me habrán tenido la molestia de que los he consultado respecto de qué se necesita para poder ser una ciudad digital. Nosotros no sabemos cómo se hace, pero sí sabemos que queremos serlo. Con lo cual, dicen que el que sabe lo que quiere ya hizo algún paso, así que vamos por ese camino. Hemos aprendido muchas cosas en estos días, como qué es un NOC, qué es CITRIS, qué es muchos de esos nombres que ustedes conocen mejor que yo. Y, bueno, un poco contarles qué es lo que hemos hecho y por qué estamos acá. Cuando ingresamos a esta gestión, encontramos muchas falencias en términos tecnológicos, en cómo los recursos humanos veían la tecnología, el manejo de la información, costaba muchísimo poder en tiempos razonables disponer de información. Hemos hecho muchos ejercicios, que luego les voy a comentar Mariana, para poder mejorar lo que todavía es mucho más mejorable, pero bueno, lo hemos hecho en parte. Y todo ese proceso está alineado en nuestro plan de desarrollo estratégico. Por eso, todo lo que nosotros procuramos hacer en pos de una mejora para el municipio, buscamos canalizarlo y alinearlo dentro de un proceso de planificación estratégica. El desarrollo tecnológico de una ciudad necesita un proceso de planificación estratégica. Ahí vendrán una frase, que eso lo hemos desarrollado con las autoridades, respecto de cómo consideramos la evolución del municipio y de las personas. Ahí podrán ver, no es necesario que lo lean, que lo lea yo, lo pueden ver ahí. Pero es fundamental, y entendemos como fundamental, que el municipio tiene que evolucionar con las personas. Y la tecnología es parte de ese proceso de evolución. Este es uno de los primeros puntos, dijimos que queríamos que ustedes vengan de nuevo, así que le ponemos algunas fotitos para ver si lo logramos. Creo que algunas ventajas tenemos al respecto, así que ojalá lo logremos. Bueno, en primer lugar, los que conocen un poco de estos procesos saben que primero tenemos que saber cómo estamos. Así encontramos más o menos a Villa, y en algún punto sigue siendo la misma. Es una ciudad pequeña, en constante crecimiento, podrán observar las comparativas entre la relación del crecimiento provincial y el crecimiento de la localidad. Eso implica un desafío doble, porque hace que las cosas evolucionen mucho más rápido, y fundamentalmente las necesidades de las personas. Nuestras principales actividades económicas son el turismo y la construcción, construcción asociada al proceso turístico. Y eso es uno de los puntos fundamentales, por eso lo ponemos de esa manera, que tienen que ver con nuestro desafío. Nosotros necesitamos reconvertir nuestra matriz productiva, pero no somos un destino productivo. No tenemos extensiones de tierras para poder desarrollar actividad agrícola, minera o industrial. A no ser algún industrial de pequeña escala, que no tenga impacto sobre el medio ambiente, pero nos reconocemos como un lugar turístico. Ahora, hay opciones dentro del turismo que tienen que ver con las capacidades que podemos generar en el lugar. Hace mucho, hace algún tiempo, me tocó en un embarque en un aeropuerto ver una gigantografía gigante de una persona casteando con una imagen de Villa Langostura. Y al lado había una publicidad de una consultora que decía, usted dedíquese a esto que nosotros nos dedicamos a ayudarle en sus negocios. Y desde ese momento pensamos que probablemente esa gente pueda venir a hacer negocios acá. ¿Por qué no? O sea, puede terminar a las 5 de la tarde con sus tareas habituales y puede ir a pescar. Puede decidir trabajar a la tarde y en el invierno ir a esquiar. O sea, depende de cómo desarrollamos nuestras capacidades para que esas cosas puedan suceder. Como verán, no tenemos... O sea, nuestro entramado económico es pequeño. Si bien tenemos bastantes establecimientos hoteleros, podrán observar que la relación plazas y establecimientos es muy pequeña. O sea, que tenemos establecimientos fundamentalmente pequeños. Y tenemos una base catrastal de 6.500 registros. Desplegadas en este ejido. Si ustedes seguramente saben un poco de historia y probablemente más que yo, por lo general las ciudades han crecido en la Argentina bajo el concepto de plaza de indias. Con lo cual van creciendo a partir de un eje que las va expandiendo. Este es nuestro ejido. Como verán, es súper complejo. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancho. Lo que ven arriba, que no se nota, es la montaña. Y lo que ven abajo es el lago. Con lo cual, todo el desarrollo tecnológico que nosotros podamos imaginar tiene esta complejidad. Bueno, hasta ahora le dije todos los problemas. Vamos a ver si pasamos a la parte positiva. Bueno, por suerte sí tenemos un eje que es el plan de desarrollo estratégico de Villa Langostura. Que pueden visitarlo, ese es el que ven ahí abajo. El plan de desarrollo estratégico tiene cuatro ejes. El urbano ambiental, el económico y el social. Consideramos que todo lo que tiene que ver con tecnología está en el ámbito institucional. Y eso es lo que queremos ser. Queremos ser un municipio profesional que presta servicios de calidad y trabaja en red con actores locales y regionales en la implementación de proyectos estratégicos. ¿Y por qué resaltamos eso? Porque consideramos que cada línea de trabajo, cada línea de gestión de un gobierno y de una organización necesita de proyectos estratégicos. Seguramente cuando pensaron todo el proceso de tecnología de Neuquén habrán pensado en cómo poder desarrollarlo. Hay una guía, hay una misión, hay una visión. Necesitamos esos proyectos. Porque todo lo que podamos hablar acá, si se maneja como soluciones individuales o estancas, no terminan contribuyendo al proceso final que es tener una ciudad mejor, un estado más transparente, una ciudad más organizada. Necesitamos el plan. Y ese plan lo canalizamos a través de proyectos estratégicos. Para eso tenemos, en ese espacio queremos trabajar. Esta es nuestra situación de base cuando tomamos la gestión de gobierno. Acá están, por ahí están los chicos de sistemas. Podrán confirmar o no lo que está escrito por ahí. Pero fundamentalmente lo que planteamos es, queremos ver y trabajar sobre el tema tecnológico desde dos ejes. Desde el eje del municipio y desde el eje de la comunidad. O sea, no podemos, como veíamos en el primer slide, no podemos ser una comunidad inteligente si no tenemos un municipio que esté en condiciones de poder desarrollar ese trabajo. Con lo cual, las dos cosas están íntimamente ligadas. No concebimos de otra manera el proceso, como un proceso integrado entre el municipio y la comunidad. Esa era más o menos nuestra situación. Teníamos un sistema integrado, el CIAF, que lo deben conocer... Uy, perdón. Y voy a decir algo que decía el Intendente, y como él lo ha dicho públicamente, lo puedo transmitir. En un rol anterior que tenía, fui Secretario de Economía y Desarrollo Local. Y una de las primeras cosas que me dijo el Intendente cuando me convocó a esta tarea fue, es el sistema hay que sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se había instalado en la comunidad una visión, por problemas de implementación, que el sistema era el que imposibilitaba que todo suceda. Si no pagábamos, no pagábamos por el sistema. Si no cobrábamos, no cobrábamos por el sistema. Entonces, la primera visión de alguien que no está involucrado en este proceso es, eso no sirve. Y el problema no era que no servía, el problema es que no se usaba como corresponde. Con lo cual, mi respuesta en ese momento fue, al contrario. O sea, tenemos que sostenerlo y eso va a ser una de las bases sobre las que nosotros nos vamos a sostener para poder tener un municipio ordenado, transparente, etcétera. Por eso esa expresión de no querido, que es una... Así lo definimos en su momento. Teníamos falta de herramientas de estandarización y gestión de la información, otros sistemas implementados sin utilizar o con poco uso, edificios municipales, por ahí no es la palabra adecuada, con poca interconexión, y un parque informático no actualizado, lo cual también representaba bastantes problemas a la hora de poder usar los sistemas. y en términos de la comunidad, si bien sigue siendo así, y por eso estamos acá, la conectividad era muy deficiente, cosa que lo es, a pese a que mejoró, y seguimos en esta situación de monocultivo en el turismo y la construcción. Y acá, respecto a lo que es la calificación y la disponibilidad de recursos humanos, nosotros consideramos que ese era un problema, que evoluciona, o sea, alguien, nos podríamos sentir afectados nosotros mismos en este concepto, digamos, porque pareciera que no tenemos buena gente en la localidad, por todo lo contrario, existe, pero falta. Y nosotros consideramos que este proceso, o este desafío de la conectividad, puede lograr que mejores recursos, más capacitados, con mayor poder adquisitivo puedan venir a la villa. Por ahí, Juan, Juan es del Bolsón, y me contaba la experiencia de que él trabaja para Hewlett Packard, en arquitectura de negocios, ¿cómo? Eso, AVI era. ¿Sí? Bueno, él trabaja desde el Bolsón, para una empresa internacional, todo lo que, el sueldo de él, que no me lo contó, por cierto, lo aplica, lo trabaja, y lo despliega en su localidad, y sus hijos se desarrollan en esa comunidad. Y me estaba contando que, está procurando trabajar en su junta vecinal, para desarrollar algunas tecnologías, o para poder generar un esquema de gobierno abierto, de junta vecinal. No, si logramos que a la villa vengan más Juanes, o más personas de esas características, es muy probable que podamos reconvertir nuestra matriz productiva, y por otra parte, generemos recursos que socializan sus capacidades. Así que, esa es nuestra otra situación, y nuestro otro desafío. Nosotros, hemos definido, como cada proyecto estratégico, cuando se va achicando, necesita un nuevo escenario, un nuevo objetivo, respecto de lo tecnológico, nos hemos definido ese objetivo. Ser un municipio, con infraestructura tecnológica, y conectividad, para la implementación, de soluciones de gobierno abierto, y queremos que en el futuro, Villa Langostura, se considere una ciudad inteligente y natural. Que utilicemos, y nuestras líneas de acción, perdón, son, una mayor utilización de las herramientas brindadas por organismos provinciales o nacionales, modernizar el sistema de gestión tributaria, actualizar nuestro parque informático, que todas las dependencias del municipio con recursos, tengan recursos informáticos uniformados, y con el nivel de calidad de conectividad. Vale aclarar que en esta gestión, a través del equipo de sistemas, se han ampliado, se han construido, se han tirado alrededor de 5 kilómetros, 5 kilómetros de fibra óptica, porque al tener una ciudad como la que tenemos, también tenemos dependencias desplegadas en ese égido, con lo cual, hemos hecho un gran trabajo al respecto. Y la puesta en valor de las herramientas informáticas utilizadas por el municipio. Creo que hasta acá llegaba mi parte. Después vuelvo, no se liberaron de mí. Hola. Bueno, Andrés contó un poquito la situación con la cual nos encontramos, y yo les voy a contar qué acciones se han implementado, y qué acciones queremos implementar a futuro. Primero, todas las acciones implementadas en cuanto al ordenamiento, tiene mucho que ver con lo que estaban hablando recién, y quizás está un poco repetido, pero lo podemos ordenar en dos grupos. En tratar de utilizar todas las herramientas que nos ha brindado tanto la provincia del Neuquén como Nación, como municipio, está repetido el tema de la profundización del uso del sistema de administración financiera, o CIAF. Hemos implementado un sistema de gestión de reportes, porque para nosotros es muy importante la gestión sobre la información, este es un municipio que tiene mucha información, como todos, y si bien somos muy pocos, la realidad es que la información para nosotros es muy rica y nos permite hacer gestión. Entonces, una de las líneas era implementar un sistema informático de gestión de la información, que lo implementamos sobre nuestro CIAF, y utilizar herramientas como la implementación del interbanking dentro de nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema de gestión tributaria municipal, que es un sistema realizado a demanda en el municipio hace 12 años. El sistema que a nosotros nos permite cebar esa gestión, el sistema que nos permite darle a un contribuyente su recibo para que pague sus tasas, es un recibo que tiene 12 años de antigüedad y que fue desarrollado a demanda. Eso qué quiere decir, que los empleados municipales se sentaron con una persona, le dijeron, como buenos analistas funcionales que son, su demanda en ese momento, hace 12 años, insisto, y se desarrolló un sistema. Ese sistema, gracias a nuestro departamento de sistemas, que vale aclarar que son 3 personas, hoy son 3 personas, estoy hablando de ahora, y que han desarrollado toda esa infraestructura que nosotros contábamos, toda esa fibra óptica, toda la actualización tecnológica que necesitamos para lo nuevo que estamos haciendo. Han pasado estos 12 años y ese sistema lo vemos, los que trabajan en el sistema saben lo que es tocar un sistema de hace 12 años y todo el tiempo estar tratando de que se actualice, se modernice y que nos sirva. Dentro de las limitaciones que eso nos da a nivel escalabilidad, lo que hemos hecho es tratar de modernizarlo hasta donde pudimos. ¿Qué pudimos hacer? Pudimos agregarle a nuestra emisión del recibo de tasas un código de barra, porque nos habíamos encontrado con la situación de que la persona iba para el banco y el cajero tenía que tipear todos los números a mano y llegó un momento donde nos dijeron, si vienen así a mano no vamos a cobrar más tasas municipales, así que le implementamos a nuestro recibo el código de barra. Tenemos una integración muy fuerte con lo que tiene que ver con todos los datos de patentes a nivel automotor, eso nos ha bajado mucho la carga de datos y el error humano que ustedes saben que eso trae. Hemos integrado nuestro Tribunal de Faltas Municipal al mismo sistema, hoy el Tribunal de Faltas también puede emitir sus recibos respecto a lo que su tarea hace. Y hemos implementado esto fuertemente este año, todos los sistemas de cobro masivo, como puede ser la adhesión del débito automático por CBU o por tarjeta de crédito. Hoy comentábamos en una de las charlas que teníamos que lo que tenemos que pensar es que Visa Langostura, con esos habitantes que ustedes veían que Andrés contaba, tiene una característica que muchos de nuestros contribuyentes no viven acá. No son muchos, pero tenemos mucha gente que paga sus impuestos y tiene su residencia afuera. Y haber implementado estos sistemas nos ha traído, la verdad, muy buen resultado. Lo que pasó en ese momento y lo que está pasando ahora es que tenemos como un desbalanceo de carga, si se me permite, en cuanto a la tarea manual y la tarea que hoy seguimos demandando desde el sistema. Piensen que todo esto, insisto, se lo estamos montando sobre un sistema que fue pensado hace mucho tiempo y con una tecnología que nos acota. Otra de las líneas que se han implementado y por lo cual tanto Andrés como yo hoy cuando nos presentaron se hablaba de nuestro Departamento de Planificación Estratégica para el Desarrollo Local, que humildemente y con el permiso correspondiente le llamamos Copa de BLA, que hoy depende del Ejecutivo, de la Viceintendencia. La creación de ese departamento que fue en el año pasado, en el 2013, nos dio líneas de acción que fomentadas en el Plan Estratégico del 2009 que Andrés comentaba, nos están permitiendo abordar todas estas cosas que queremos hacer dentro de un plan y de una planificación tomada estratégicamente. En esas líneas de acción que están ahí, que habla de recursos humanos, servicios públicos, desarrollo humano, finanzas municipales, planeamiento territorial, urbano, yo sé que saben leer, pero estaba un poco chiquito, y ambiental, planificación, financiamiento de alianzas públicas privadas para la obra e infraestructura, sistema de información estadística local, normativa municipal y relaciones con la comunidad. Hay cuatro de esos puntos que nosotros hemos encarado y que tienen que ver con lo que les estoy contando. En cuanto al segundo punto, que es recursos humanos, el municipio ha manifestado su interés en ser parte de un programa que financia el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que por las siglas, ustedes quizás lo escucharon acá, se llama PMGM, es el programa de mejora en la gestión municipal. Nosotros ya hemos sido aprobados para ese plan y hemos manifestado cuatro ejes de acción que van desde mejorar nuestros manuales de procesos y nuestros edificios y computadoras, hasta reingenierizar nuestro sistema informático que yo les contaba que tiene 12 años. En la otra línea, que son las finanzas, verán que está todo alineado a lo que hablábamos recién de mejorar la cobrabilidad. Hemos logrado que nuestros recibos se puedan mandar por mail a una base de mail en formato PDF y que este señor que vive en cualquier lugar del país pueda imprimir su recibo y pagarlo y adherirse a su pago. En lo que es sistema de información, sigue ahí, bien, el tercero empezando abajo, sistema de información de estadística local, nos hemos propuesto identificar las fuentes de datos y de información, como decían la diferencia en las charlas anteriores, tratando de ver todas las fuentes de datos internas y externas con las que hoy tiene el municipio y que quizás no las está aprovechando. Estamos relevando, otros miembros de este mismo copa de BLA están trabajando fuertemente en eso, tratando de unificar fuentes, tratando de lograr a futuro un sistema integral de estadística local que nos permita hacer gestión sobre esos datos. Y en relaciones con la comunidad entendemos que la línea de Angostura como ciudad inteligente y digital es una línea que podemos encuadrar dentro de eso, así como un master plan de capacitación que también se diseñó allá por el 2011 y después del volcán, que le da la otra pata que se habló también acá de lo que necesita, todo lo que es tecnología, que tiene que ver un poco con el Estado, tiene que ver con la parte privada y fuertemente tiene que estar fomentada por la educación. Nosotros hoy, así como tenemos un monocultivo muy ligado a la actividad turística, también tenemos nuestros planes de estudio y nuestros chicos de nivel secundario, acá no tenemos otro nivel, digamos, formal de educación más que el secundario, esté muy orientado a esa industria. Y si buscamos diversificar la actividad, necesitamos diversificar también la actividad tanto docente, educativa que tenemos en la ciudad. ¿En qué estamos trabajando ahora? Dentro de lo que es gobierno abierto tenemos líneas definidas que tienen debajo, como verán, el paraguas del PMGM, del programa de mejora en la gestión municipal que les contaba. Nosotros como municipio hemos ya escrito el proyecto, trabajado en objeción con el banco y con la unidad ejecutora central del Ministerio del Interior y a nivel provincial ya estamos en la etapa de licitaciones. Creo que en la primera charla que dio el Intendente el primer día les comentaba a Roberto que están viniendo nuestras computadoras y para nosotros eso es muy bueno. y dentro de lo que es gobierno abierto, dentro del PMGM tenemos las líneas de ventanilla única, tratar de informatizar, de hacer público, de hacer abierta la información que hoy estamos trabajando en optimizar en cuanto a la estadística local. Vamos a reingenierizar ese sistema de gestión que tenemos hace 12 años, queremos un sistema nuevo, escalable, moderno y que nos permita trabajar sin estar pensando que porque le estamos agregando un ítem, mañana se nos cae todo el sistema, que es lo que suele pasar. Queremos tener nuestro digesto municipal publicado, un banco de proyectos, en esto de las inversiones privadas es muy importante que cualquiera que quiera venir a Villa Langostura sepa qué tipo de proyecto, sea privado o estatal, nos hemos manifestado. Estamos trabajando mucho en una modernización de nuestra página web, también hay muchas áreas de acá del municipio trabajando para eso, queremos que sea una herramienta de comunicación de todo esto que les estoy contando. Y bueno, ya Andrés les contó el objetivo de tener una ciudad inteligente y digital. Y en la última slide que tengo para mostrarles está el resumen de lo que nosotros buscamos cuando hablamos de ciudad inteligente y natural. Pensemos que nosotros en Villa Langostura somos una ciudad natural, de eso creo que ninguno tiene duda y les garantizamos que cuidamos ese entorno natural que tenemos, somos muy cuidadosos del entorno. Entonces lo que hoy estamos buscando y también hablamos mucho con ustedes fue lograr una infraestructura tecnológica que nos permita canalizar todo lo que queremos lograr. Y acá está el resumen de muchas de las cosas que Andrés comentó, que tiene que ver con poner objetivos sociales y poner objetivos económicos, tratando de diversificar nuestra actividad, buscar un entorno, otra vez, económico, educativo y social, que sea atractivo para nosotros como ciudadanos, para las empresas y para los gobiernos. Lo que decía yo recién, hacer una gestión de recursos desde una perspectiva sostenible, que es lo que tratamos de implementar en todas nuestras prácticas. Lograr una ciudad proveedora de servicios corporativos y tecnológicos emplazados en un entorno único, con mucho cuidado por el medio ambiente. Y lograr, otra vez, como nombraba Andrés con un ejemplo de nuestro amigo del Bolsón, que son personas capacitadas, que estén actualizadas tecnológicamente, que estén integradas al mercado laboral y que sean residentes de nuestra localidad. Como decíamos, como bien decía Andrés, nada mejor que mostrarles y que los esperamos y lograr que ustedes elijan Villanacotura. Gracias por escucharnos y por venir. Hola, hola, sí.